No lo esperaba tan pronto, los muertos caminan en el limbo, esperando a que usted abra las puertas. La única posible justicia es la muerte. La única posible justicia es la muerte. La única situación de terror, el terror está visto por situaciones paranormales aquí, pero nuestra idea con el montaje es que el público tenga una sensación de encierro, de privación, de querer salir corriendo. Tomar la estética de un juego de video, tomar la técnica teatral en una casa grandísima, antigua, con toda la arquitectura bogotana y allí poner una historia a rodar. El público pues tiene una misión, una misión que desarrollar. En el caso de esta obra lo eligen, quieren ser los malos, los buenos o ser las víctimas. Entonces los tres grupos del público que ven la obra desde esas tres perspectivas cruzan misiones y cruzan historias también. El público que entra por cada función son 15 personas, divididas en cinco grupos, tres grupos de cinco personas, perdón. Cinco son los malos, cinco son los buenos y cinco las víctimas. Para cada uno de los miembros de estos grupos hay un personaje. Entonces la idea es que el público llega y le dé una hoja en la que están las características psicológicas, básicas, la misión, cómo podría interactuar si es que así lo desea. Después verán un video antes de entregarse, que les cuenta un poco cómo es la estética, cómo pueden interactuar, cuáles son los límites. Y luego ven un video dramatúrgico en donde podrán encontrarse con la historia. Allí entonces ven los personajes que ellos van a representar. Y luego, que es la magia que nosotros queremos hacer, es que esas locaciones del video se vuelven realidad, entrando a las mismas locaciones que vieron en el video y ahora encarnando a ellos los personajes que vieron. Vivir su propia historia de terror es la premisa. Yo interpreto al personaje que se llama Virginia Vilar, que es un Legna de odio. Este Legna es como un espíritu, es un alma que está penando. Y en este caso posee a otro personaje que es Germay, que es una víctima en esta historia. Este personaje incluso viene desde Hotel Antigua, que fue la primera parte de la temporada de La Casa Teatro. Y en esta segunda temporada viene siendo como ese símbolo de venganza que se mantiene durante el Día de los Muertos, que es esta segunda temporada. Cada actor tiene un maquillaje diferente por el rol que representa la obra. Y tenemos un calentamiento físico, físico-expresivo, hacemos un calentamiento de técnica vocal. Todo vinculado siempre a lo que vamos a requerir durante el recorrido de la obra. Entonces hay algunos personajes que deben estar más agitados, entonces se trabaja también como esa parte emocional del personaje que se va a interpretar. Y pues digamos que en el proceso de maquillaje aprovechamos para recordar eso que vive el personaje en la obra para irnos cargando la emoción y que cuando llegue el público pues podamos tener una buena interpretación alrededor del personaje. Mientras los malvados intentan cumplir sus temibles objetivos, los salvadores tienen que impedirlos. Si ganan los salvadores ven el final 2, si ganan los malvados ven el final 1. Las víctimas, si son rescatadas, producen un nuevo final. Entonces ese cruce genera algo muy interesante para nosotros en la perspectiva teatral, que es que los actores puedan improvisar, que cada función sea verdaderamente única para el público y que al final la reflexión de la historia del terror no solo se queda en contar una historia, sino que el público asume las consecuencias de sus decisiones. Y también algo que nos ha costado mucho trabajo en esta temporada es que el público que asume ser malo realmente a veces es malísimo, o sea son malvados y hacen cosas que nosotros ni nos imaginábamos. Entonces esa es la reflexión más grande que viene desde la perspectiva del terror para nosotros. Hola a todos los de Plan B, estamos invitándolos aquí al día. Día de los muertos. No pueden perderse la oportunidad de venir. ¡Se encontrarán con la muerte!